Ves y produce Más caro de suciedad, cocida, no hay llante, menos otro peor Sigo entrelazando mi destino con el micro La costumbre hacieron eso como un predico Fuertidas intensivas en las que juego Con trincantes no me llegan a la altura de los huevos Siembro en arenas de cementerio Nutridas de ego y orgullo Están escribiendo sin criterio Yo solo escucho murmullos Lejos de ese panaje de todos afanas Sin merecer nada Y en su alma nada Y en su cora nada Tanto sacrificio levantando su fachada Para solo servir de carnada Delicada pero en el anzuelo clavada A ti que nada te daña Acabarás sintiendo como yo En el cuello el agua daña Las verdades a la cara Y si no es que te faltan huevos Para cambiar el resultado Truco nuevo Débil es la pista que solo ofrece sonrisa Frágil como su apariencia Perdí la inocencia, la paciencia A golpe de intolerancia, de condescendencia Sobre mi espalda el peso de una galaxia Y en mi cuello la ansiedad como una caricia Provocando su asfixia Liberando a la bestia Tengo testigos para mi fatal final Antes de que este llegue Hoy todo el mundo mira, todo el mundo opina Pero nadie quiere Murmullos en las redes donde Todos ofenden aunque Ni les concierne El fin es Creerse más importante Estás buscando soluciones a problemas que no tiene Yo vivo con libertad La vida que me dieron mis padres Y vivo rápido, vivo salvaje Vivo como a mi de los huevos me sale Soy un malvillo Escavando mi propio nicho Un cartucho y ficho Al trabajito bien hecho Cigarrito para el pecho Y dicho lo dicho Las mierdas que te comes son más grandes cada día Loco, estamos saliendo del valle contra todo pronóstico Valora con gusto la suerte que te ha tocado La muerte está jugando contigo a los dados Y ese muro que llegará Tarde o temprano nos llegará Y ese muro que llegará Tarde o temprano nos llegará No puedo seguir Describir De ramear Para que me pudieras reír Desde hace tiempo que salí de vuelta a punto La caro con la sociedad ponida No hay jam de menos los campeones Sigo entrelazando mi destino con el micro Me acostumbré a hacer honesto como un predicador Cuartidas intensivas en las que juego Los tricantes no me llegan a la altura de los huevos Vestimos a ver Vestimos a ver Vestimos a ver Vestimos a ver Vestimos a ver